Como parte del programa Guadalupe Innovador y con el objetivo de acercar la ciencia y tecnología a niños y niñas del municipio de Guadalupe, Zacatecas, alumnos de la Escuela Primaria Francisco Villa de la Comunidad de Ojo de Agua realizaron una visita guiada al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, SIGSAG. Estas acciones son el resultado de una firma de convenio entre el Ayuntamiento de Guadalupe y el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación, mediante el cual alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio de Guadalupe tienen la oportunidad de conocer el lugar a través de visitas guiadas, tal y como ocurrió en esta ocasión con los 52 estudiantes de la Primaria Francisco Villa de la Comunidad de Ojo de Agua. El presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, quien acompañó a este grupo de estudiantes, reconoció la importancia de promover en las escuelas este tipo de acciones, las cuales, dijo, contribuyen en despertar el interés académico de las niñas y los niños. Estoy agradecido ahorita con el recorrido que va a llevar a cabo para los chiquitines de la Comunidad de Ojo de Agua en Guadalupe, con quienes estuve hace más o menos un mes ahí en otro evento, pero ahí fue un asunto de infraestructura. Me acuerdo muy bien de Brittany porque yo creo que en la clase de oratoria le ha de ir bastante bien, qué bueno. Pero bueno, recordemos que hay más materias a las que le podemos echar ganas y es precisamente lo que van a observar hoy, que las cosas que aprenden ahí estando con sus profesores en la escuela, con su director, con sus maestras y maestros, lo van a vivir aquí desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se van a estar divirtiendo, van a estar muy emocionados, muy contentos y al mismo tiempo van a estar aprendiendo. Entonces, agradezcanle mucho a sus papás el permiso que les dio de venir aquí. Agradezcanle sobre todo a su director, a sus maestras, a sus maestros y pues denle un buen apapacho al director del COSID y a la directora de aquí, Atenea del Zig Zag y un aplauso muy grande para que nos vuelvan a invitar. Por su parte, Amurabi Gamboa Rosales, director del COSID, luego de dar la bienvenida a los alumnos a este centro, habló sobre la importancia de contar con un espacio donde se refuerza de manera lúdica la educación y reafirmó el compromiso del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, a través de las distintas dependencias del gobierno, para que a través del COSID se coadyuve en el desarrollo integral. Los 52 estudiantes de la primaria Francisco Villa de la Comunidad de Ojo de Agua, además de la visita guiada por las 10 salas con las que cuenta el museo, formaron parte de actividades complementarias con experiencias lúdicas y se les entregó un refrigerio y un souvenir. Con acciones de este tipo, se fortalece la sinergia que existe entre el Ayuntamiento de Guadalupe y el gobierno del estado de Zacatecas, a través del Centro Interactivo de Ciencia Zig Zag, para lograr el desarrollo de los niños y jóvenes y así contribuir en lograr que Guadalupe se consolide como una ciudad familiarmente sustentable. Gracias por ver el video.